Camila es una reina, lo que le corresponde por ser la esposa del rey. Mucho se ha dicho acerca de la pérdida de la reina Isabel II y el ascenso al trono de su hijo Carlos. Y es que además, al lado de Carlos está su esposa, Camila Parker Bowles, quien ha asumido el cargo de reina consorte, un título que estaba destinado a la princesa Diana cuando ella entró a la familia real. Ya todos conocemos a este punto la enorme polémica que hubo entre Lady Di y Camila Parker. Y es que el propio Carlos admitió que él le puso en varias ocasiones el cuerno a Lady Di con Camila. De hecho, Camila en una entrevista había asegurado que ese matrimonio era de tres personas. Tristemente, Diana perdió la vida en un incidente en 1997. Desde ese momento, la figura de Camila fue ampliamente desnotada por parte del público y de la prensa. Carlos, desde muy joven, había conocido y mantenido una relación con Camila, exactamente a principios de los años 70, antes de conocer a Diana. A lo largo de su matrimonio, el príncipe estuvo en contacto con Parker. De hecho, Camila asistió a la boda de Carlos y Diana. Así como su matrimonio no progresó, el de Camila tampoco. Después de haber hecho pública su relación y casarse en 2005, Camila renunció al título de princesa de Gales y asumió el de duquesa de Cornuales por tenerle respeto a Diana. En ese momento también se dijo que nunca ocuparía el lugar de reina consorte. Pero parece ser que de último momento la reina Isabel II cambió de opinión, ya que ella dejó muy en claro que una vez que su hijo ocupara el trono, el título de reina sí pasaría a Camila Parker. En el pasado mes de febrero, cuando la monarca estaba festejando su jubileo de platino, ella mencionó Es mi sincero deseo que cuando llegue ese momento, Camila sea reconocida como reina consorte, mientras continúa con su leal servicio. Después de que la reina Isabel II partiera de este mundo el jueves 8 de septiembre a sus 96 años de edad, varios episodios de su vida han sido recuperados, entre ellos la complicada y muy mala relación que existía entre la reina Isabel y la que entonces era su nuera Diana de Gales. Lo cierto es que la relación de Lady Di con la familia real se vio bastante perjudicada por la relación extramarital del príncipe Carlos con Camila. Afortunadamente la relación entre la reina Isabel II y Diana mejoró, cuando Lady Di fue madre por primera vez del príncipe Guillermo. Tras el nacimiento de William, se dice que Isabel era más comprensiva con las dificultades de Diana. Ambos desarrollaron un fuerte vínculo e incluso Diana desveló en una ocasión que ella tenía la mejor suegra del mundo. Tristemente todo cambió cuando se dio a conocer que Carlos le estaba poniendo el cuerno con Camila Parker. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.